En la infancia, sobre el río del tiempo, me asomó calma, mis sombreros sin parazón, tres besos de la mano, mi papá, mi papá, mi papá, se lo aborra, me asomó. Ay, duele, 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 aunque a la tabela no tengas pena, corazón, aunque a la tabela no tengas pena, corazón, aunque a la tabela no tengas pena. Aunque muera Caminando la vida Juntito a la suerte Voy con mi fe, mi canto Ando rumbo a la muerte Una estrella en la mano Y mi hijita se lo Se va Dejar la mentira La verdad es un duelo Que en el año gana Y no hay un consuelo Una estrella en la mano Y más que a la Más que a la y la otra Dale, dale, dale Aunque ganara No tengas pena, corazón Aunque te duela Otra Dale, dale, dale Aunque te duela No tengas pena, corazón Aunque te duela Aunque te duela No tengas pena Aunque te duela Aunque te duela No tengas pena, corazón No tengas pena, corazón Aunque te duela Aunque te duela No tengas pena, corazón Aunque te duela A mi hermana Chorona Picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Chorona, picante, pero sabroso No tengas pena, porque te duela 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 No tengas pena, casi te duela No tengas pena, porque te duela Que tú, si estés. Sonido, 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 sonido Y así, aunque qué po bredas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!